Con todos vosotros, con todos vosotros, el grandísimo aporte. Es un placer poder estar una altra vegada, después de tres años, de no pujarme en una sarana, com ha dit la Maria, per problemes de salut. Jo he perdut una corda vocal, que encara l'estic buscant i no l'he trobat. I bé, farem el que podrem amb una sola corda. Però la Maria, per mi, amb el poc temps que fa, que ens coneixem, com ella ha dit, hem connectat molt bé, crec que és una gran cantant, una dona que no desafina mai, que jo crec que una de les coses més importantes d'un cantant és a la fina. Si no fines, ja pots prendre a cantar, que no en sabràs mai. Llavors, hem connectat molt bé i jo m'ha demanat una altra vegada que estigués aquí a Pineda i llavors jo he vingut per acompanyar-la i poder estar un ratet petit amb tots vosaltres. Gràcies. La canción que vamos a hacer, tú y yo, una canción muy importante para ti y desde que me la ofreciste, muy importante para mí también. Va a ser una canción que ahora va a ser para recordar una alegría muy grande que no haría de cantar contigo otra vez. Gracias. Vámonos, venga, señor Martín Lidia. Vámonos, venga, señor Martín Lidia. cuando no hablas quien dice que no estás cuando te lloro ni un mar de lágrimas llenas de espacio que has dejado por eso nadie sabe cuando te lloro quien dice que no estás por no tocarte quien sabe lo que duele no tenerte y es porque solo yo y sin temor a equivocarme puedo decir que no hay manera de verte tú no estás pero no estás para los que no saben verte aquí y así tal vez es un problema para mí hacerte tan real y padecer demente y pero tú no estás puedo vivir sin ti pero infeliz nadie me preguntó sin muerto yo seguir con esta vida cuando tú estás tan posible tú no estás pero no estás para los que no saben para los que no saben verte aquí y así tal vez es un problema para mí hacerte tan real y parecerte demente y pero tú y pero tú y pero tú no estás puedo vivir sin ti pero infeliz nadie me preguntó si quiero yo seguir con esta vida cuando tú estás tan ausente y pero tú no estás pero no estás para los que no saben verte aquí y así tal vez es un problema para mí hacerte tan real y parecerte demente y yo sé y yo sé que tú no estás no estás puedo vivir sin ti pero infeliz nadie me preguntó si puedo yo seguir con esta vida cuando tú estás tan ausente quien dice que no estás pues se equivoca gracias 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 gracias